Nombre y proyecto Alejandro Luna Gestores culturales en red Como pretexto hemos puesto La gira como nombre Como posibilidad de encuentro Puede ser con J O con G No estamos seguros Lo que nos interesa es la idea Tenemos algunos puntos de avance Como información sobre el gestor Cultural Quienes son, que hacen y en que temporadas Lo hacen, o sea cuando Y queremos ampliar Como esa información, como en un primer momento Y después Hacer una especie de taller de saberes Donde podamos compartir un poco más Conocer además Ese quehacer de otros Que digamos Mantiene gestión permanente En Popayán inicialmente Y también su pronombrano, o sea Su cuando, y en ese entonces Taller de saberes Identificar puntos en común O sea, que sectores pertenecen Que actividad se realiza Que necesidades tiene cada uno Como sector y entre todos Que necesidades como es Tiene o tenemos Empezar a identificar proyectos Y eventos que cada uno hace Y cuales podría hacerse con otros Y entre todos pues digamos En el ejercicio Entonces proponemos Un encuentro Un encuentro Inicial Que sea como el pretexto Y la higra nos recoge la posibilidad Que los sectores estén Recogidos Digamos Tiene Tienen varios usos Creemos que Ese sería el pretexto Para El pretexto de unión En ese primer encuentro Ok El encuentro va a ser Una actividad más bien social Una actividad más Social y detallada Que es lo que Un taller de saberes Básicamente Aplicando Metodologías Que no solo sea Encontrarnos para conversar Que es casi siempre Lo que hemos hecho Cada quien habla A los unos Sino que podamos Llegar a Avanzar en esos puntos Que hemos expuesto Que hemos identificado Digamos A partir del encuentro Y ojalá pudiera Hacer una actividad Un encuentro anual De gestión cultural Que pudiéramos hacer Sin embargo Consideramos que En lo cotidiano Debe estar nutrida Por reuniones mensuales Y hemos identificado Como algunas Fadas puntuales Esa semana Esa semana De gestión cultural El encuentro Anual de gestores Creemos que Podría ayudarnos Tener Apoyo logístico Y administrativo Compartir O sea Que la red Tenga Como su sede Y que esa sede Sea compartida Con algunas De las Iniciativas de gestión Y el apoyo Logístico Administrativo Y de gestión Sea conjunto O sea Que sirva para la red Pero que pueda apoyar Algunos de esos Sin embargo No debe reducirse Esa sede Que no todos Cabrían en esa sede Sino que esa sede Sería un nodo De articulación Del resto de gestión A lo largo De la red Noślę Sin embargo Más O